No, la gente lo ama, Caraba. Es así, él es duro, recio, pero es un tierno. Adrián Perich, de Rosario. Este debe ser un alco-traficante. No, Guaper Canino, ¿eh? Le cuidó el caniche todo y a Caraba en las vacaciones. Mentira, mentira, mentira. Yo ya veo la mano de un compañero. ¿Te fuiste a Rosario y dejaste el caniche todo y se lo dejaste? ¿Por qué está con el caniche así a todos lados? Le mandamos un saludo a Fabián Grillo también. A Fabián Grillo le mandamos un saludo también. ¿Para qué? ¿Vos le querés mandar un saludo? ¿Quiere alguien? Que hace hoy la fiesta de recuento de Bonamí en Tía Lola.